Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hacer un video de preguntas de Facebook 2. Cuando puse que por favor me hicieran preguntas serias, no pensé que me fueran a salir algunas personas con preguntas tan serias. Así que aquí estoy. Estoy nerviosa. Voy a tratar de contestarlas todas, pero fuck. Pero hay casi 70 preguntas, o sea, nunca había tenido tantas preguntas. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video que me tiene emocionadísima. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, bueno, no es tan comida. O sea, si nos referimos a comida chatarra, amo y me casaría con las hamburguesas para siempre. Me amas, youtuber favorito. Oye que te amo, Alison, te amo tanto que no sé cómo explicarlo. Mi youtuber favorito es Rubius. Rubius, te amo. Algún día voy a ir a España, me voy a casar con usted. Y voy a ser la persona más feliz del mundo. ¿Cuál es su parte favorita de hacer videos? Yo también te amo y bueno, mi parte favorita de hacer videos creo que definitivamente es grabar porque editar no es para nada bonito. O sea, me llevo demasiado tiempo para una pequeña cosa y todo esto que acabo de decir me costó mil años editarlo. Así que mi parte favorita es definitivamente grabar. ¿Qué le inspira a ser una youtuber? Me inspira muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy obsesionada con este hombre. Me inspira muchísimo a ser youtuber. Mi baby, guapo. Rubius. Ok, no es como que sea así como que, uy, el youtuber más bueno para la humedad. Pero, o sea, tiene una forma de ser tan linda y saber que él empezó sin querer tener tanta fama. O sea, escuchen la historia de Rubius y me van a entender. Rubius es una inspiración y es lo otro. ¿Qué prefiere? ¿One Day de Drake o Story de One Direction? Prefiero a Drake, definitivamente. Esa canción es demasiado pegajosa. ¿Cuántos años tienes? ¿Quién le gusta y nombre a su mejor amigo? Tengo 15 años y mi mejor amigo es Daniel Cascante. ¿Cuánto tiempo llevas con tu mejor amigo y cuánto con tu mejor amiga? Por el momento no tengo mejor amiga, pero con el nivel estoy más que satisfecha. Y Daniel y yo vamos para tres años de estar juntos. ¿Qué la motivó a ser una youtuber? Pues ya les dije, Rubius es una motivación para mí. Pero otra cosa es que yo desde pequeña siempre andaba robando cámaras por todo lado. Siempre quería que me tomaran fotos. Siempre quería salir en videos. O sea, yo siempre quería estar en todas partes. Entonces un día, un 20 de marzo, dije, ¿por qué no empezar a subir videos a YouTube? Al inicio mis videos eran lo más espantoso del mundo y lo más... Pero eso me hacía feliz. O sea, yo sabía que mis videos estaban mal, pero me hacían feliz, ¿ok? Y bueno, con el paso del tiempo me fui motivando más y más y más y ahora hago mis videos mucho mejor. Se están suscribiendo a mi canal demasiado rápido. Y eso es algo que me motiva a seguir y me motiva a seguir haciendo videos porque yo tengo fe y sé que algún día voy a llegar a ser alguien muy grande. ¿Prefiere amigos hombres o mujeres? Prefiero mil veces a los amigos hombres. ¿Cuál es su mayor secreto? Duermo siempre con la luz prendida porque le tengo fobia a la oscuridad. ¿Cuál es su mayor sueño? Creo que como para cualquier persona mi sueño es ser una persona con un buen futuro. O sea, poder ser alguien. O sea, tener mi casa, mi trabajo, tener una buena vida, por así decirlo. Y si hablamos por el lado de YouTube, ser alguien muy reconocida y poder viajar a conocer a todos mis youtubers favoritos y hacer videos con ellos. Eso sería mi más loco sueño en toda esta vida. ¿Canción favorita, youtubers favoritos? Mi canción favorita es Every Time You Lie de Demi Lovato. Y mis youtubers favoritos es Rubius, Alexby y Mangel. ¿Andaría con un chico mayor que usted por 6 años y qué aconsejaría a alguien que lo hace? Solamente me ha gustado, ok, gustado, gustado una persona mayor que yo por 3 años y la verdad es algo muy difícil. Pero si es una persona que usted y su familia llevan años de conocerla y saben que es buena persona y que jamás se atrevería a hacer algo malo. Yo diría que está bien, siempre y cuando tengan precaución de todos los peligros que hay en una relación así. ¡Oh, wow! Pero es Rebeca otra vez. No les he contado a Rebeca. Rebeca está en todas partes. ¿Qué opinas del veganismo? Opino que es algo que está muy bien, siempre y cuando la persona que lo hace no lo haga solo por fama y que ande diciendo ¡Ay, miren! Y este que lo otro y por otro lado ande comiendo pura carne y puras cosas. O sea, eso no se hace. ¿La criticaron cuando empezó a ser youtuber? Saludos. ¿Me criticaron? No, o sea, me siguen criticando demasiado. Pero todo está en uno, ¿saben? O sea, todo está en que la persona quiera tomar esos comentarios muy a pecho o que quiera ignorarlos y seguir con lo que hacen. O sea, usted decide si le afectan o no. Si su fama la dejara cambiar algo en la sociedad, ¿lo harías? ¿Cuál sería y cómo lo pondría en práctica? En primer lugar, no soy famosa, pero si lo llegara a ser. ¡Ay, muchas cosas! ¿Qué fue lo que más le costó al comenzar a ser youtuber? Definitivamente lo que más me costó fue aprender a editar. O sea, aprender a editar fue algo que me costó muchísimo. Y yo sola empecé y empecé y empecé y ahora sé bastante. ¿Puedo salir en tu video? No, no. La verdad. Ok, atención todo el mundo. Llegó la pregunta que todo el mundo estaba esperando. Póngame la pregunta, por favor, señor director. Daniel y vos han pensado hacer algo. Se ven más como una pareja ghost que como mejores amigos. Vamos a aclarar todas las preguntas en una sola palabra. Sí, lo somos. Gracias por haberme hecho todas esas preguntas. Hasta aquí llegamos al final. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, no olviden darle like y suscribirse aquí abajo que ya vamos a llegar a los 400 suscriptores. Si llegamos a los 1.000 suscriptores voy a hacer un especial y voy a hacer un reto en algún mall con muchísima gente. De famosa por un día con cámaras profesionales, elenco enorme, todo lo que se necesite para hacer este reto. Pero solo si llegamos a los 1.000, así que todo queda en manos de ustedes. En la cajita de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme, por ver todos mis videos, por suscribirse a mi canal. Soy Victoria Barrantes y nos vemos para la próxima. ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!